¡Ya llegó Juan Charrafico! ¡Enciende la dieta porque me la llevo! Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la siena de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en Charrafico Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba borracho A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Visto de mano se le echaron de a montón Estoy borracho, estoy borracho, estoy buen gallo Y las colomas van volando al perro Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido Dejo el ranchero charas ciego y burlado Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador